Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mí Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco Dando vergüenza en la calle con los labios secos Yo cogí mucha lucha, todo lo que tengo me lo merezco ¡Secretos! Yo me lo merezco ¡Para la music! Están esperando que me quiten chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú esos palomo Están esperando que me quiten chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú esos palomo 1987 nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón 2010, 2012 el chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado porque en la calle hay pila envidiosa Te metí a terror, o sea, yo me metí a la mala Muchos no aguantan mi fama y tengo que andar con chaleco antibala Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Hacia por la nominación Porque el pueblo fue mi casandra Secreto, tú estás virao Eso dicen los novatos Haciendo M sin saber Porque no revisan el contrato Un contrato por un año, coño Y ya yo cumplí Ya sé por qué Estados Unidos No se lleva bien con lo iraquí Suéltame a mí, habla de mí Que el secreto no se rinde Me quieren los niños, los viejos Es que soy demasiado humilde Bichones, no pierdan tiempo Fuerte pajarito, volo por otro nido Y mucho tanquilla Porque yo metí mano en Estados Unidos Fui el mejor de Estados Unidos Yo controlé en Estados Unidos Me busqué más Y entonces Dame banda palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Sí, sí Me oyes Llegó el tigre Debajo de una camisa Secreto El famoso biberón DJ Sammy Balas Music Soy de barrio punto com Yeah Con papá no Con mi barrio no JP In Sin braza Record Demasiado humilde Por eso soy Humildad Record Yo no Que no No Pedra Baja Beas No Gracias.